Es que como San Andrés Tiene algo de robot en su casca Me agotó la batería en su telca Su modelo bi-lo con segura placa Con los movimientos de la mujer biónica ¡Es un fallo! Se encendía, con la sangre ahí prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trago brú en esta noche la perdía Se hace demasiado tiempo estalentándose Dice que su frecuencia está sintiéndose Sus oídos con el puro en este patándose Robótica en la pista está luciéndose Se convirtió en la disco de mi bar Una duvuelita Chequea como se vendea Que yo se hace sueño Que tuve despiertos Un recuerdo leve De esto que siento Unas aburridas A mis salidas La cima de un beso En un brito suicida Su fuente de energía Cautiva mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando va en la incendia Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores Salió a la disco a bailar Una diva virtual Chequea como se vendea Chequea como se vendea ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!